¿Quién es? Número 9 Se cruce nomás dile ¿Quién es? Mejor, mejor ¿Todo está detrás ya? Perfecto Hemos ido hasta un pueblo parado Sí, 20 kilómetros Y de ahí... Ahí viene la gente parece Ahí se escucha Se ha quedado bien entrada, ¿no hay? Ya Ahí vienen, ahí vienen ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gaspar? Dime algo bueno, chato Puro bururu ¿Pues lo demás? ¿Los demás? ¿Los demás? ¡Ya, ya! ¡Están esperando! ¿A mí? ¿No es acá? No, dice que le traen ¿Pero tú lo has visto? Yo no he visto ni una entrada A la izquierda ¿Los demás? ¡Gracias!